Gracias por ver el video 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 que esos ya son un icono de aquí del barro Beto, esos están por todo el tiempo, por todo el tiempo, por años, de todas las generaciones que hemos pasado, pero si hay algunas personas que si me dicen, oye queremos un coyote, una rana y si la podemos hacer, la ventaja de nosotros es que no usamos moldes y podemos moldeárselas con la mano, como es, por lo regular que es, como hacemos las piezas nosotros, todo es a mano, 100%, ha llegado una persona que le gusta el golf, oye me puedes hacer un perrito, golfista y con su carrito, también se la hacemos, entonces tenemos la experiencia para hacer una pieza que tal vez nunca la hemos hecho y la podemos hacer. Excelente, genial, repítanos su nombre por favor. Mi nombre es Eleuterio Ortega López, soy originario de aquí de Santa Cruz de las Huertas, de aquí de Tonala, y pues soy un miembro de una familia de una cuarta generación que hemos seguido trabajando esta técnica, y pues mientras Dios nos lo permita, de aquí hasta que nos deje, seguiremos trabajando lo que viene siendo el barro, el barro Betos. ¿Dónde encontramos sus piezas? Las piezas, este, aquí específicamente en nuestro domicilio, aquí en Santa Cruz de las Huertas, del municipio de Tonalá, aquí tenemos una pequeña galería, en Tonalá hay algunas tiendas que venden nuestro producto, y pues en todas partes de México también, en los lugares turísticos, Puerto Vallarta, Cancún, en diferentes partes también. ¿Y lo encontramos en alguna página? Sí, sí, tenemos las redes sociales, ¿no? Este, pues, Eleuterio Ortega, este, en Facebook, en Instagram, en Twitter, entonces, esa es la página, esas son las, donde pueden encontrar, Ortegas Folkart. Ah, también, esa es la otra, ah, excelente, muy bien. Entonces, estamos listos, es todo, se corta. ¡Gracias!